Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Naruto Genova Striker La idea principal de este vídeo era jugar con el DLC de Sasuke, pero para este modo de juego el Rinnegan no nos va a servir de nada Así que modifique un poco la build y me vestí como Sasuke de Boruto, por supuesto Vamos a tener este pequeño gatón, 2x1 Armamos Chiori, casi Ah, tengo los mini Rasengan, me acabo de dar cuenta Bueno, no es un vídeo mío si no tengo los mini Rasengan, también hay que decirlo No es muy de Sasuke, pero ahí está ¿Cómo me focusea en este juego de él? No, esta va a ser una partida bastante complicada por lo que estoy viendo Hay muchos gatones, eso me gusta, pero a la vez no Buenísima, buenísima los mini Rasengan, que le robé a Naruto, buenísimo No, bueno no perdí la técnica, creí que le iba a perder Uy, quién es el tontito de los gatones, tomá, curioso Uno de vida Rasengan Eh, como que ayuda Me puede gustar robar a la G Au, ¿y eso? ¿Cómo? No paro de morir, algo anda mal Por cierto, pásense esta noche por el stream de Twitch Voy a jugar Shinobi un ratito, después otro juego Y vamos a hablar de Boruto, por supuesto Que al fin salió el capítulo hoy, estuvo bien, estuvo bueno En el stream de esta noche lo hablamos todos juntos, mejor Vamos Uy, 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 menos mal Chidori Uy, casi pensé al lugar ese Chidori ¿Cómo? 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 ¿Qué? En fin El poder del Sharingan, muchachos No lo entenderían Vamos a jugar un poco con la espada del Sasuke ¿De quién más va a ser si no esta espada? Este espador ¿Uno de vida quedó que él? ¿Qué hace que él? Re loco Ojo, se viene el Susano, ¿no? Antes un Chidori Al fin puso un Chidori WTF? Hizo como doble Chidori ¿Qué? No entendí muy bien el recorrido Júntense dos o tres y tiro Ustedes, tóvense su tiempo Mientras hacemos un poquito de daño por acá y por allá Llegó el momento Llegó el momento Llegó el momento Susano Vamos Sasuke Vamos Ah, bueno, estaba justo tirado y no contó NT, guach Catón, listo Este no se me puede escapar ¡Ojo, Justito! Lo maté Justito y zafé el ultimate de Hashirama Eso fue muy épico Me sale un pollo ahí ¡No! Qué pesado con ese catón Tomá ¿Vobo qué? No sé que ultimate tiro Pero... Fue bastante malo, ¿no? Ah, bueno No puede ser tan rato de usar el Hiraijin No entiendo cómo la gente puede ser tan rato de usar el Raijin volador nivel 2 Y el sello este que te paraliza es muy asqueroso O sea, para el que lo juega, jaja, lo atrapé, pero... Para el que lo recibe es como... Da... Media pit ¿Cómo digo la gente que tiene DLC de Sousa? Me voy a tener que comprar para empezar a repartir yo también Porque... Es increíble Es increíble Y todo el Rasengan Fiu... Bueno... Bueno... No terminé en el top Pero estuvo bien la partida la verdad No olvides darle me gusta a este vídeo y también suscribirte Y nos vemos más tarde en Twitch y mañana con otro vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!